Buenas a todos, hoy vamos a hablar de J.K. Rowling y de Harry Potter. Ha habido varios intentos de linchamiento, vamos a comentar las últimas noticias al respecto y a dejar muy clara nuestra posición frente a este tipo de linchamientos, del lobby queer. J.K. Rowling afirma que el término cis es lenguaje ideológico y Elon Musk sale en su defensa. Bueno, ella dice literalmente, cis es lenguaje ideológico que significa creer en el concepto no demostrable de identidad de género. Decía la escritora que ya protagonizó antes declaraciones contrarias a los postulados por el lobby. Y luego pone, usted tiene perfecto derecho a creer en esencias indemostrables que pueden coincidir o no con el cuerpo sexuado, pero los demás tenemos derecho a discrepar y a negarnos a adoptar su jerga. Fijaos qué cosa ha dicho, o sea, que uno haga lo que quiera pero que no tiene por qué aceptar imposiciones de nadie, lo cual es lo más normal del mundo. Y Elon Musk le ha puesto exacto. Entonces, bueno, pues me alegro de que haya gente que esté dando soporte a J.K. Rowling, esto significa que en Twitter no se la van a poder cargar como otras veces lo han intentado, pero es que es verdaderamente una vergüenza la persecución brutal y constante que tiene. Porque hay otros escritores que, no tan famosos obviamente como ella, pero que tienen posiciones muy duras frente a este tipo de cosas y no se les persigue como a ella. Es que ya cansan, de verdad, ya cansan. Y hay mucha misoginia, sin ningún lugar a dudas. Vamos a ver otras dos noticias más que son bastante lamentables. Por supuesto, por este tuit le han intentado cancelar y le han linchado hasta el infinito, pero quiero destacar que empieza a tener más apoyo que antes, lo cual es fantástico. Significa que mucha gente está abriendo los ojos a este respecto. Vamos allá. Siguiente. Panel de Harry Potter en la Comic Con de Londres retirado después de una queja de una organización benéfica LGTBQ+. Como había un panel, que claro, obviamente tiene derechos de autor, pues han empezado a presionar para que la echen, para que no estén. O sea, ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿cuánta gente trans que tenga esta ideología? ¿Cuánta gente queer hay? O sea, ¿por qué un grupo tan nimio a nivel numérico puede imponer este tipo de cosas? ¿Desde cuándo la Comic Con se ha convertido en esto? ¿En una cosa que está al servicio y controlado por un lobby? O sea, ¿desde cuándo? ¿Por qué estamos permitiendo esto? Es que habría que coger y decirle a la Comic Con que lo vuelva a poner o que no hay Comic Con. Porque ya basta de estos señalamientos, de estas cazas de brujas y que nadie enfrente este tipo de cosas. O sea, cada vez me gusta más J.K. Rowling, ya no como escritora, sino como persona. Porque es una persona valiente y que no se baja del burro con lo fácil que hubiera sido para ella callarse y no decir nada en ningún momento. Y ganar pasta y reconocimiento. Y está enfrentándose a esto porque ve que es su deber, que es necesario enfrentarse a esto. Es que esto para mí representa la barbarie. La barbarie. Hemos vuelto a las quemas de libros. Estamos en un nivel de cancelación nunca visto antes del hinchamiento. Estoy recordando cosas que han hecho como cuando al exmarido le dejaron estar en un periódico, en portada, diciendo que la había pegado pero que no se arrepentía. Y sale en portada. ¿Alguien piensa que se permitiría a nivel social que se le hicieran a cualquier otra mujer que no tuviera el tipo de posicionamientos que tiene J.K. Rowling? Es que es la hipocresía. La hipocresía del feminismo contemporáneo. O sea, que ha llegado a cotas impensables hace décadas. Tanto de oportunismo y de demagogia, como del carácter sistémico absoluto que tiene ahora. Y están persiguiendo a una mujer que es feminista, además. Feminista de verdad. Es la sin razón. La sin razón hecha un movimiento político. Es así. Y que me llegue a lo que quieran, pero lo pienso firmemente. Y cada vez que salgan cosas de estas de J.K. Rowling, voy a hacer vídeos defendiéndola aquí en el canal de la Biblioteca Argentina. Porque es nuestro deber, es nuestra obligación. Y me voy a releer todos los libros de Harry Potter y los voy a reseñar todos. Y es una cosa que no hubiera hecho si no estuvieran pasando estas cosas. Pero ahora lo voy a hacer, porque creo que es necesario. Sumar nuestro granito de arena, apoyar lo que es justo y necesario. Bueno, y ya por último, que esto sí que es el patetismo y la decadencia absoluta, J.K. Rowling es declarada innombrable por un museo de Sattel y la beta de una exposición de Harry Potter. ¿Qué es suya la historia? La historia surge de su cabeza. Aquí más abajo, se ponen a hablar que lamentablemente no pueden hacer, dice, nos encantaría seguir la teoría de internet de que estos libros en realidad fueron escritos sin un autor. ¿Pero qué locura es esta? ¿Cómo un museo que se supone que tiene que fomentar la cultura está diciendo que les encantaría seguir una teoría loca y que evidentemente es mentira de que esos libros no los ha escrito J.K. Rowling? ¿Os dais cuenta de la locura y la decadencia y la degeneración que tiene ese museo y nuestra sociedad en sí? ¿Pero cómo vas a eliminar el nombre y toda referencia en una exposición homenaje a una obra, al autor de esa obra? Es que ni siquiera es un autor colectivo que esté compartido, es que es suyo. Es su obra, su creación, es como si fuera su hijo. Y esta gente haciendo aquí caza de brujas. Dice, la radical postura transfóbica, ¿qué dice? ¿Qué dice este periodo igual? Es el ABC, ¿qué hace el ABC? ¿Qué hace el ABC en cultura diciendo la radical postura transfóbica de la autora? Que no es transfóbica, es mentira. De la exitosa saga llevada al museo de cultura pop encima a sacar su nombre e imagen de la muestra. Es de risa, de verdad. Bueno, sigo leyendo. Dice, no es una solución perfecta, esto lo dice el museo, ¿eh? Pero es lo que pudimos hacer a corto plazo mientras determinamos las prácticas a largo plazo. Expresó la dirección de la exposición en un texto publicado en el blog del museo en el que informa de su decisión de vetar a Rowling. O sea, hacen esto para hacer algo todavía peor cuando se les ocurra en el futuro. Pero es que, ¿qué sentido tiene esto? En todo caso, deberían de quitar a Harry Potter, porque no están de acuerdo con lo que sea, que me parece una aberración. Pero esto de quitar a la autora y dejar la obra, ¿pero qué piensa esta gente del museo? Que la gente de a pie que ha leído a Harry Potter no sabe quién es J.K. Rowling. Es que aunque no pongas el nombre, va a ser el efecto Streisar. Es que se va a ver más aún. La gente va a hablar más de ella todavía y en realidad se va a petar. No sé, yo de verdad que lo veo como una cosa de niño pequeño. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer este tipo de apuestas? Y creen que va a salir bien. No sé, demencial. Mira, dice, nos encantaría seguir la teoría de internet de que estos libros en realidad fueron escritos en un autor, pero esta cierta persona es un poco demasiado expresiva. Ahora, ser expresiva es malo. Con sus puntos de vista superodiosos, o sea, superodiosos, de verdad un museo, hablando de superodiosos. ¿Y divisivos para ser ignorada? Sí, estamos hablando de J.K. Rowling y no, no nos gusta que le demos más publicidad. ¿Pero a quién os pensáis que sois? Esta persona aporta mucho más a la cultura que vosotros. Pandilla de ridículos. Así que es lo último que verás de su nombre en esta publicación. Que ya la conoce la gente. Que quién eres tú para dar publicidad de nada. Que no sois nadie. Qué lamentable. Qué lamentable. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y es que esta basura ya ha llegado a España. Ya ha llegado a España. Y precisamente en esos países ya está habiendo una reacción a todo esto y gente enfrentándose a ello. Pero aquí en España estamos con muchos años de retraso. Y todo va a ir a mucho peor antes de empezar a mejorar. Y me da mucha, 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 mucha rabia. Pero mucha rabia. Hay tanta incultura. Hay tanta manipulación. Qué lástima. De verdad. Qué lástima. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que habrá gente que me diga ¿Y por qué haces esto? Pues porque lo siento y porque lo pienso de verdad. Esto es literatura. Esto es lucha contra la cancelación. Y es una cosa que tiene su sitio en mi canal. Y estoy encantado de que lo tenga. Y lo va a seguir teniendo. Así que dejadme en los comentarios que os parece. Y os quiero decir que esta semana voy a subir... Bueno, ya habré subido. Todavía no está, pero ya lo habré subido. Un vídeo de agradecimiento por un chico que me mandó unos muñecos de Warhammer pintados y caracterizados como si fuera algo cercano a nosotros. Y también voy a subir vídeo del audio relato, que son casi una hora de audio relato, que es una barbaridad de tiempos de infantería. Así que lo podéis ver esta semana y espero que le deis una oportunidad y os guste. Ya hay un montón de audio relatos subidos, tanto de historias de la cárcel, que es crítica social, como de la espada argentina, que es fantasía. Creo que hay como 14 capítulos ya subidos. Y hay dos, que este sería el tercero que os estoy diciendo. El tercero o el cuarto, no recuerdo ahora. De tiempos de infantería, que es ciencia ficción. Así que bueno, espero que os guste y que le deis una oportunidad. Muchas gracias y esta semana tenemos nuevos vídeos.